Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar en el curso de nuestro último tema de la semana. Ya saben que nos toca, ¿no? Nos toca lo que es potenciación. Ya les había mencionado anteriormente, ya les había comentado en otro momento. Un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, jóvenes, como les decía, ya tenemos todo el material, ¿no? Todo el material del cuarto bimestre, del segundo bimestre, ya tenemos todo el material disponible, ¿no? Ya les he enviado absolutamente todo. Entonces, toca nada más que yo les dije, ¿no? Yo les sugiero que impriman todo, ¿no? Lo que es de física, de aritmética y de química, para que ya no estén buscando ese material después, ¿no? Semana tras semana. Pues se los han mandado completos. Solamente ha habido este problema nada más ayer que tuve por el curso de química, que no pude ingresar ayer. Pero mañana ya les voy a publicar también todo ese material, ¿ya? También la clase debe ser recuperable, pero yo les voy a avisar con tiempo. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar nuestra separata del día de hoy, que sería potenciación, como les dije, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar estos ejercicios. Les voy a pedir, por favor, de que tengan su material a la mano para que podamos desarrollarlo juntos, ¿sí? Bien, aquí sí les voy a pedir participación a todos. A todos les voy a pedir participación, todos van a participar. Entonces, antes que nada, quisiera, quisiera, voy a revisar sus asistencias, ¿ya? No se ven que hay un formulario también, ¿ah? Hay un formulario, ya les he dicho ya que ahí tienen que marcar su asistió o no asistió a su curso y listo. Esto es todo, ¿ya? Muy bien, un segundito voy a marcar su asistencia, por favor, nadie se mueva. Bien. Gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes, ya está. Ahora sí los voy a colocar aquí en la pantalla. Les voy a colocar, a ver, un segundito. Ahí está. Nosotros ya somos ya tanques ya en este tema, ¿no? De lo que es realizar operaciones con potenciación y erradicación, ¿no? Otro día en este ya tenemos bastante experiencia. Bien, díganme, ¿cuánto sería la resta de menos un medio más siete? A ver, nosotros eso ya lo tenemos que saber, ¿no? Es como decir siete menos un medio. ¿Cuánto sería siete menos un medio? Siete menos un medio. ¿Cuánto sería? Trece sobre dos. Eh, así es, sería trece sobre dos, muy bien. Esto sale trece sobre dos, es correcto, ¿no? Pero la cuestión es que está elevado. Está elevado a la menos dos, ¿no? Aquí lo voy a colocar, a ver. A ver, un segundo. La cuestión es que este número sale trece sobre dos, muy bien. Correcto, sale trece sobre dos, pero la cuestión es que esto de acá está elevado a la menos dos. Nosotros sabemos de que cuando tenemos algo con negativo, eh, se invierte. Se invierte la cantidad, lo invertimos, y ¿cuánto saldría entonces al final esa cantidad? Trece entre dos. Invertido, sería dos entre tres elevado al cuadrado. ¿Cuánto es dos entre tres elevado al cuadrado? Eh, cuatro sobre ciento sesenta y nueve, creo. Eh, así es, correcto. Eh, sale, eh, cuatro sobre ciento sesenta y nueve, ¿no? Es correcto, cuatro sobre ciento sesenta y nueve. Si le adicionas a esto, más ciento sesenta y cinco elevado a la cero, ¿cuánto es ciento cinco elevado a la cero? Uno. ¿Cuánto es? Eh, ciento cinco, toda cantidad elevado a la cero, ¿cuánto sale? Uno, uno. Uno, correcto. Eh, entonces cuatro entre ciento sesenta y nueve más uno, ¿cuánto sale eso? Estos ejercicios de acá ya no es para que les ponga el aspa para que ustedes lo hagan, ustedes ya tienen que ya empezar a resolver esto de aquí, así, de golpe. ¿Cuánto es cuatro entre ciento sesenta y nueve más uno? ¿Cuánto sale? En ciento cincuenta y tres sobre ciento sesenta y nueve? Ciento cincuenta y tres sobre ciento sesenta y nueve, es correcto. Ciento cincuenta y tres entre ciento sesenta y nueve. Esa es la respuesta. ¿Ciento cincuenta y tres? Oh, ciento setenta y tres. Opa. Ciento cincuenta y tres entre ciento sesenta y nueve. Bien, pasemos al que sigue. Raíz de siete a la cero, ¿cuánto sale? No. A ver, un segundito, lo voy a agrandar un poquitito, un toque, un toque. Ahí está. A ver, raíz de siete a la cero, ¿cuánto es? Uno. Uno, correcto. Más cinco tercios a la menos uno. Tienes que invertirlo, obviamente, ¿no? Porque está en negativo, tiene que estar en positivo. Invertido, ¿cuánto sale? Trescientos. Tres quintos. Más, ¿cuánto es el otro? Tres medios. Tres medios, exacto. Bien, eso sería uno más tres quintos más tres medios. ¿Cuánto es esa suma de aspa? Tres quintos más tres medios, ¿cuánto es? Tres por dos, seis. ¿Ocho sobre cinco? Tres por dos, seis. Cinco por tres, quince. Seis más quince es veintiuno. Veintiuno sobre dos por cinco es diez. Bien, uno más veintiuno sobre diez, ¿cuánto sale eso? Uno más veintiuno sobre diez, ¿cuánto sale? Treinta y uno sobre diez. Treinta y uno sobre diez, correcto. Treinta y uno sobre diez. O también lo puedes llamar tres coma uno también, ¿no? Que es lo mismo. Treinta y uno sobre diez o tres coma uno. Es lo mismo. Muy bien. Ahora, dejando un poquito de lado las fracciones, ahora vamos a pasar a este punto que también nos interesa bastante. Bien, aquí tengo cinco tercios al cuadrado, ¿no? Cinco tercios al cuadrado, ¿cuánto sale eso? Cinco tercios al cuadrado, ¿cuánto sale? Veinticinco novenos. Veinticinco. Novenos. Sobre nueve. Muy bien, veinticinco sobre nueve. Este está multiplicado por raíz de cinco al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de cinco al cuadrado? Cinco. Cinco, correcto. Entonces, ¿cuánto sale esta operación? Veinticinco por cinco es? Cienciento veinticinco. Cienciento veinticinco. ¿Sobre cuánto? Nueve. Sobre nueve. Exactamente. Ciento veinticinco sobre nueve. Entonces, es así como se resuelve. Aquí, por ejemplo, tengo esta operación que está aquí. Recordar que la potencia se transfiere a cada uno de los elementos. Es decir, en este caso sería dos al cuadrado. Dos al cuadrado, ¿cuánto es? Dos al cuadrado es cuatro. Por raíz de tres al cuadrado, ¿cuánto sale? Tres. Tres. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, toda esta operación que está aquí, está elevado a la cero. Todo número elevado a la cero, ¿cuánto sale? Uno. Sale uno. ¿Y cuánto será uno elevado a la dieciocho? Uno también. Elevado a la dieciocho es uno. Así que, ¿cuánto sería mi respuesta? Doce. Doce. Así es. Muy bien. Continuando con los ejercicios. Aquí tenemos tres raíz de dos, ¿no? Por cinco raíz de tres. Bien, como todos se están multiplicando, puedes pasar directamente la potencia a cada uno de los elementos porque todos están, todos están con la, todos están multiplicando y todos están con la potencia afuera. Sería tres al cuadrado, ¿cuánto es? Nueve. Nueve. Por raíz de dos al cuadrado, ¿cuánto es? Dos. Dos. Por cinco al cuadrado. Veinticinco. Veinticinco. Por raíz de tres al cuadrado. Tres. Tres. Por, aquí es más. Primero que nada, ese un medio lo giro para que sea positivo, ¿no? Es decir, para que el exponente sea positivo, aquí lo que tengo que hacer es que sea dos, voy a colocar así, dos entre uno, y ahora ya está elevado al cuadrado, ¿no? Dos entre uno es dos. Elevado al cuadrado te sale cuatro. Muy bien. Dos por nueve por cinco por tres. Dos por cinco, dos por veinticinco es cincuenta. Cincuenta por tres es ciento cincuenta. ¿Cuánto es ciento cincuenta por nueve? A ver, ciento cincuenta por nueve. ¿Cuánto sería? Ciento cincuenta por nueve es como que multiplicas quince por nueve, ¿no? Y le aumentas un cero. ¿Cuánto es quince por nueve? Quince por nueve, ¿cuánto es? Treinta y cinco. ¿Treinta y cinco seguro? Ciento treinta y cinco. ¿Quince por nueve? Ciento treinta y cinco. Claro, quince por nueve es ciento treinta y cinco, con el cero que le faltó, mil trescientos cincuenta. Más cuatro, se sale mil trescientos cincuenta y cuatro. Y ya está. Ahora, vamos al siguiente problema. ¿Ya? El siguiente problema es raíz cúbica de uno, raíz cúbica de ocho. ¿Raíz cúbica de uno cuánto es? ¿Cuánto es? Es decir, le vamos a sacar raíz cúbica a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de los que está adentro. ¿Raíz cúbica de uno cuánto es? Uno. ¿Raíz cúbica de ocho? Dos. Dos. Muy bien. Esto es más. ¿Qué número? Multiplicado tres veces te da menos dos. Menos dos. Menos dos. Así es. Aquí es menos dos. Muy bien. Ahora, más por menos es menos, así que sería un medio. O sea, un medio menos dos. ¿Cuánto es un medio menos dos? Sale negativo, lógicamente, ¿no? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? Menos tres entre dos, claro. Menos tres entre? Entre dos. Entre dos. Menos tres medios. Correcto. Es menos tres medios. Buen trabajo. Muy bien. Pasemos al que sigue. Cuatro números multiplicados que me den menos dieciséis. ¿Cuál sería? No existe. ¿Menos dos? Menos dos. ¿Segura? ¿Es menos dos? No, porque saldría positivo. No existe. Exactamente. Porque si tú multiplicas, mira, menos dos por menos dos por menos dos por menos dos por menos dos. ¿Cuánto te sale eso? Menos dos por menos dos por menos dos por menos dos por menos dos te sale dieciséis. Eso está en positivo. Esto no puede ser menos dos. No puede ser esta cantidad. Entonces, esto de aquí no puede ser. ¿Ya? Esto no puede ser. Ahora, ¿qué le podemos dar entonces a esta cantidad? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? En este caso, lo que yo les sugiero es que seamos un poquito... Acá tenemos que ser un poquito astutos. Y tenemos que darnos cuenta de que en realidad raíz de dieciséis sí tiene. Lo que no tiene es menos dieciséis. Entonces, para eso es que nosotros vamos a agarrar y vamos a separar la cantidad. ¿Cómo la separamos? Con este método que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿no? A ver, un segundo. Con este método que nosotros ya hemos trabajado en su momento, ¿no? A ver, un segundo. Aquí es raíz cuarta, ¿no? Raíz cuarta de menos dieciséis. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo grabé el teclado. Ya menos dieciséis. Ya listo. A ver. Entonces, este método que yo les digo que pueden utilizar es el siguiente, miren. Ustedes agarran la cantidad y la separan en dos. Es decir, ustedes aquí pueden utilizar que esta cantidad es dieciséis por menos uno. Ustedes pueden utilizar que dieciséis es dieciséis por menos uno. Entonces, raíz cuarta de dieciséis sí hay, ¿no? Raíz cuarta de dieciséis ¿cuánto es? ¿Cuánto es la raíz cuarta de dieciséis? La raíz cuarta de dieciséis sí hay, pues, ¿no? La raíz cuarta de dieciséis sí hay. Es dos. Entonces, este dos sale. Sale afuera la cantidad dos. Y adentro te queda menos uno. Ese menos uno no se puede trabajar. Ese menos uno se queda así como está. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? Dos raíz de cuarto menos uno. ¿Ya? Esta de aquí sería su respuesta que van a colocar. ¿Ya? Ahí está. Dos raíz cuarta de menos uno. Bueno, si te hubiera dicho raíz cuadrada de menos uno, otra sería la respuesta. Y te voy a explicar por qué. Mira, este menos uno es un caso que nosotros trabajamos, no sé si han llevado el tema anteriormente, que se llama los números irracionales o números imaginarios. La letra I. La letra I viene a ser uno de los números, viene a ser uno de los términos más utilizados en los exámenes, en los exámenes de admisión, sobre todo en la parte de álgebra. Este término se va a utilizar constantemente. Entonces, mira, yo tengo aquí raíz cuadrada de menos 64 en el siguiente problema. Si sigo el mismo protocolo que hice en el antes, sería aquí raíz cuadrada de 64 por menos uno. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? ¿Cuánto es? Ocho. 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 Muy bien. Ahora, ojo con este detalle. Cuando tú tengas este número que está acá, raíz cuadrada de menos uno, cuando tengas este término, que está aquí, que estoy sombreando en rojo, esta raíz cuadrada de menos uno es lo mismo que decir ocho I. ¿Ya? Cuando tengas este que está en rojo, raíz cuadrada de menos uno, eso significa la letra I. O sea, cuando lo veas al toque nomás, ah, ya, raíz cuadrada de menos uno, ya, eso es I. Entonces, tú vas a decir que la respuesta es ocho I. ¿Ya? Ocho por irracional. ¿Ya? Cuando tengas ese término, identifícalo al toque, es ocho I. Bien. Vamos a ver el otro. Raíz quinta de menos 64. Raíz quinta de menos 32. ¿Cuánto es? Si hay raíz quinta de menos 32. Si hay, si hay. Menos dos. Menos dos. Ahí sí sale menos dos. Más raíz cúbica de 64. ¿Cuánto es? Cuatro. ¿Cuánto es menos dos más cuatro? Dos. Dos. Muy bien. Acá tenemos otro más. Acá hay otro baby. A ver, raíz cúbica de menos ocho, ¿cuánto es? Menos dos. Menos dos. Menos. Raíz cúbica de menos veintisiete. ¿Cuánta es raíz cúbica de menos veintisiete? Menos tres. Menos tres. Muy bien. Sería menos dos. Esto sería igual a menos dos. Menos por menos más, más tres. Menos dos más tres, ¿cuánto es? Uno. 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 Muy bien. Ya sabes que en esos términos que están aquí, cuando tienes este tipo de ecuación, aquí te debe salir automáticamente, imagínate que no dijera raíz de 5, imagínate que dijera X. X a la dieciocho, entre X a la dieciséis, ¿cuánto sale eso? Esto que está aquí. Imagínate que no fuera raíz de 5, imagínate que esto fuera X y esto fuera X. ¿Cuánto sería esto? Vamos a poner X. Cinta al cuadrado. Este fuera. Este fuera. Exactamente. Exactamente. Cuando las bases son iguales y es una división, los exponentes se restan. Entonces sería 18 menos 16, ¿cuánto sería? Dos. Dos. Dos, exactamente. Entonces sería A al cuadrado. Pero sabemos de qué es raíz de 5, ¿no? Entonces, como es raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto sale a raíz de 5 al cuadrado? 5. 5 a 5. 5. 5, correcto. Entonces, aquí sería 5. Pero afuera, afuera del 5 hay una llave. Esa llave que está aquí, esa llave que está aquí, me dice que afuera está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es esto? 25. Esto sale 25, ¿no? Y entonces sería 25 más raíz de 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. Respuesta. 26. 26. Muy bien. Siguiente problema. Aquí tengo raíz de 7 y raíz de 11, ¿no? Esto acá es como si fuera X y esto es como si fuera X. Si lo resta, sería igual a cuánto? ¿X estaría elevado a la cuánto? Menos 4. A la menos 4, exactamente. X estaría elevado a la menos 4. Pero para que este X sea positivo, ¿qué se debe hacer? Para que ese exponente negativo se vuelva positivo. E invierte, exactamente. Y si es X, esto podría ser 1 entre X. Y ahí recién se vuelve positivo. Es decir, ahora sí está elevado a la 4. Ok, dímelo. Ya sabemos de que 1 elevado a la 4 es 1. Pero raíz de X, pero X sabemos de que es raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3 elevado a la 4? Raíz de 3 elevado a la 4, ¿cuánto es? 9. 9. Exactamente. Raíz de 3 elevado a la 4 es 9. Así es, correcto. Buen trabajo. Bien, pasemos al que sigue. El siguiente problema. Aquí dice 10 entre raíz de 2. Bien, la raíz de 2 ¿cuánto es? Wow, son 19 problemas. Ya. Ok. Invertido. Invertido sería raíz de 2 entre 10. ¿No? Esto de acá lo invertimos y este se vuelve positivo. ¿Cuánto sería esto de acá? Invertido y elevado al cuadrado. 2 sobre... 2 sobre 100. 2 sobre 100. Le sacas mi tata a ambos. Sería 1. A ver, lo voy a colocar por acá porque necesito el espacio. A ver, un segundo. Aquí sería 1. Sobre. 50, ¿no? 1 sobre 50. Esto está multiplicado por 50. Y todo esto que está acá está elevado a la 0. Por lo tanto, sale 1. ¿Cuánto me sale esta respuesta entonces? 1 por 50 por 1 entre 50. ¿Cuánto sale? 1. 1. 2 por 50. Exactamente. Muy bien. Aquí tengo este ejercicio. Este ejercicio de aquí no lo vamos a elevar. Solamente es para que ustedes observen nada más la teoría, la propiedad que les había dicho. 0.42 a la quinto por 0.42 a la décima. Si sumas los exponentes, ¿cuánto saldría? 0.42 elevado a la cuánto? 15. Elevado a la 15. Correcto. Nada más. Solamente le pones esto como respuesta. 0.42 elevado a la 15. Muy bien. El que sigue dice 2 quintos. 2 quintos elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 2. Muy bien. Aquí tampoco lo vamos a exponer. Solamente quiero que verifiquen nada más cuánto sería el exponente final. ¿Cuánto sería el exponente final? 12. 3 por 2 sería? 12. Excelente. Muy buen trabajo. 12. Raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? 3. 3. ¿Más? ¿Más cuánto? 1. ¿Respuesta? 4. Excelente. Todo esto. Este bloquezote está elevado a la 0. ¿Cuánto sale eso? 1. 1. Más. Raíz quinta de 32. ¿Cuánto es? 2. Excelente. ¿Respuesta? 3. 3. El siguiente. Aquí dice 0 raíz de 0.25. Nosotros sabemos. Nosotros ya sabemos. A ver, un segundo. Nosotros ya sabemos que decir 0.25 es como decir 25 sobre 100, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 25 sobre 100. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25 sobre 100? 5 décimos. Exactamente. 5 décimos. Y 5 décimos, simplificado, ¿cuánto es? 1 medio. 1 medio. Correcto. Entonces, quiere decir que esto que está acá es 1 medio. Más. Raíz cúbica de 0.125. Muy bien. Igual. Lo mismo. Aquí sería la raíz cúbica. ¿Cuánto era la cantidad? De 125 sobre 1.000, ¿no? 125 sobre 1.000. Raíz cúbica de 125 sobre 1.000, ¿cuánto sale? 5 sobre 10. No, sí, no. Un segundito. 100 sobre 10. Iniciamos. 12 y 45. 12 y 45. Bien, disculpen por la espera. A ver, ¿cuánto salió entonces esto? Raíz cúbica de 125 es 5, ¿no? 5 sobre 10. Raíz cúbica de 1.000 es 10, ¿no? 5 sobre 10. Entonces, quinta y quinta te sale un medio. Muy bien. Un medio más un medio, ¿cuánto es? 2, 2 medios. 2 sobre 2. O sea, 2 sobre 2, ¿cuánto sale eso? 1. 1. Ahí está. Raíz cuadra de 16, ¿cuánto es? 4. 4 más 3. ¿Cuánto le dije que valía raíz de 1? Sí. Muy bien. Más. 1. Raíz de 27 a la 0, 1. Muy bien. 4 más 3 es 5. Sería 5 más 3i. Y así te queda la respuesta. 5 más 3i. Esa letra ahí que está ahí, nosotros la vamos a trabajar más adelante. Uf. Esa letra, sí. De tanto hoy practicar, se te van a ahorrar las huellas digitales. Porque ese de ahí, sí, la letra ahí. Si es un tema, es un tema un poquito, un poquito pesadito. Lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Te va a solver un tanque cuando resolvas eso de ahí. Entonces, este, estos serían los ejercicios de hoy, ¿ya? Tarea, no hay. Solamente es copiado nada más de ejercicio. ¿Ya, jóvenes? ¿Hay alguien que le falte copiar algo de ahí? ¿O necesitan captura todavía? A ver, de esta parte de abajo, ¿alguien le falta copiar eso ahí? ¿Necesitas sacarle captura? Todo bien, todo correcto. ¿Todo bien, ya está eso ahí? De la 1, la 2 y la 15 a la 19. ¿Alguien le falta sacar captura a eso? Yo les digo para que después, ya no se, no se estén cansando haciendo otra cosa, ¿no? Ahí está, mira. Aquí está del, del 3 al 8. Si a alguien le falta, sáquelo de una vez, ¿ya? 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 ¿Ya está? Y del 8 al 13. Ahí está. Si a alguien le falta, por favor, sáquelo de una vez. ¿Ya está, muchachos? Sí, profesor, sí. Listo. Eso sería todo, entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Espero que hayan entendido la clase. Envíen, por favor, sus evidencias, ¿ya? Por favor, que ahora sí voy a tener que estar revisando a la fecha, ¿ya? Porque el bimestre anterior, justamente, revisé los primeros trabajos, pero los últimos, como estaba recibiendo fuera de fecha, tuve que estar apuntando, apuntando al registro y ya no les pude volver. Este bimestre sí va a ser muy enfático en revisar durante la fecha, ¿ya? Así que, ya saben, tienen hasta el día martes para que presenten esta foto. Miren que no es mucho, solamente ya todo está desarrollado y no hay tarea. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención a todos y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.